Bien, bien y saludable, y me da mucho gusto darte la bienvenida a mi querido doctor Raimundo Canales. Él es médico ginecobstetra, perinatólogo del Instituto Nacional de Perinatología, y también estás muy pegado al Colegio de Bioética. Sí, claro, sí, sí. Eres un buenazo, ¿qué te digo? Aparte de un querido amigo. Oye, mi querido Raimundo, tenemos que hablar de un tema, y si me permiten voy a leer una parte que salió en un periódico. Sí, 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 está en prensa. Está en prensa, justamente por eso nos interesó el tema. Y dice aquí que madre subrogada da luz a bebé de pareja china, de una pareja china, y también da luz a su propio hijo en el mismo momento. Sí, correcto. O sea, porque hemos hablado de la subrogación de úteros, donde tú rentas un útero y le pagas a quien te está gestando. O sea, es tu óvulo y es el espermatozo de tu pareja, pero le pagas a quien lo está gestando, porque se implantan en otro útero que no es el tuyo. Exacto. Ok. Pero aquí lo que sucedió es que en este caso la residente californiana, una madre ya de dos hijos, aceptó por un pago de 30 mil dólares convertirse en la madre subrogada del hijo de una pareja china. Sí, correcto. Y sin saberlo, porque según ella, decían que, ella con su pareja, decían que habían usado preservativos, condones durante las relaciones sexuales, pero tuvo un embarazo de su propio hijo, en el momento que había un implante de otra pareja. Exacto. Superfetación. Exactamente. Eso es lo que se conoce como superfetación. El fenómeno es un fenómeno que existe en muchos mamíferos. Pues está. La superfetación sí existe. Los perros son típicos que ocurre superfetación. La perrita entra en celo y se puede cruzar con varios perros y en una sola camada la perrita tiene hijos de varios perros, de varios machos diferentes. Eso, Susu, bueno, yo no sabía. Eso ocurre en los perros. Es cotidiano, es común. Aunque sea de otro perro, o sea, de otros machos, pues. Sí, claro, puede tener hijos de dos o tres machos. Ay. Entonces, bueno. Yo pensé que era un perro que la preñaba, pues, la embarazaba, y de ahí tenía como varios óvulos que se fecundaban con el esperma y salían seis, cinco perritos o según la camada, ¿no? Ah, pues resulta que puede tener perritos con el perro callejero y con el finísimo que lo cruzaste, que cruzaste a tu perra. Puede tener hijos de los dos. Al mismo momento. Al mismo momento. Eso es algo que ocurre en algunas especies animales. En el ser humano suponíamos hasta hace relativamente pocos años que eso no existía. Por una razón muy simple. El ser humano tiene un mecanismo que impide que la mujer vuelva a ovular. En el momento en que el óvulo fertilizado comienza a secretar con la otropina, eso provoca que se empiece a secretar progesterona en el ovario e impide que vuelva a haber otra ovulación. Otros óvulos, claro. En la perra no. La perra se cruza hoy con un perrito. ¿Y sigue ovulando? Y puede seguir ovulando. Si se vuelve a cruzar mañana con otro perrito, vuelve a ovular la perra, aunque ya haya algunos óvulos fertilizados. La mujer no. La mujer se cierra la posibilidad porque ya no vuelve a ovular. Y entonces el mecanismo de superovulación, que es la ovulación que ocurre cuando ya hay fertilización previa, no existe. Y por lo tanto tampoco existe la superfetación, que sería la implantación de un nuevo embrión adentro en el útero. ¿Pero aquí por qué se da este caso? Porque, digo, me imagino que no es de que tuvo gemelos o cuates, ¿me explico? O sea, porque tal vez haya un chinito y uno de su pareja, ¿no? Porque esta era una pareja china. Exactamente eso fue lo que pasó. Pero podrían pensar que son cuates. O sea, me imagino que hicieron prueba paterna. Sí, claro. Las agencias de noticias, noticias que comentan el caso, que son varias. Lo que reportan es que la pareja china estaba en Estados Unidos esperando a que les entregaran a los que suponían los dos gemelos producto de la fertilización in vitro. De esta pareja. Con los embriones de la pareja que encargó la chamba de la gestación subrogada. Ellos estaban esperando que les entregaran a sus hijos. A dos chinitos. A dos chinitos. Y resulta que les entregan a los bebés. Pero la mamá que encargó el asunto, pues los vio muy raros. Porque uno sí era chino y el otro era negro. Entonces, a ver, a ver, ¿cómo está esto? Sí, era negro. Sí, 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 era negro. Era una pareja de color. La mujer que había servido de subrogada. Y entonces le manda la foto de los bebés a la mamá subrogada. Porque ni siquiera se los enseñaron. Ah, o sea, de bye. Esos ya son míos, punto. Claro. Ya te pagué luz. Y entonces manda la fotografía y pues la madre que parió, pues le da un escalofrío porque dice, no, no, pues ese no es de los subrogados. Y entonces se plantea el escenario entonces de tomar las pruebas genéticas y se comprueba que efectivamente uno es de ella con su esposo y el otro es de la pareja subrogada. En la torre. Oye, aquí nos dice que en caso de los humanos la literatura médica solo tiene registrados alrededor de 10 casos en todo el mundo. 10 casos en todo el mundo y en toda la historia de la medicina. Imagínate, 10 casos. Y que en el reino animal, como lo has comentado atinadamente, se ha observado con mayor frecuencia. Entonces, imagínense, rentar un útero y de repente darle a los bebés porque pues ahí está, fueron cuatro. Fueron gemelos, ahí están y son tuyos. Se implantan normalmente más de un embrión, ¿no? Cuando es una reproducción asistida y todo ese error. En este caso le implantaron aparentemente, según las notas periodísticas, le implantaron un solo embrión. Pero a pesar de eso, un solo embrión a veces puede dividirse y dar lugar a gemelos idénticos. Ok, pero aquí no eran idénticos. Uno era afro. No, uno era de raza. Uno era de raza, uno con apariencia de oriental y el otro con apariencia de afroamericano. Entonces, pues obviamente no. Hay algo y por eso está la genética. Pero qué interesante esto, ¿no? En la vida, la verdad es que ni usted ni yo estoy segura que no teníamos ni idea de que esto podía suceder. De que esto podía suceder. Pero está interesante. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en Bien y Saludable. No se vayan. Seguimos aquí en Bien y Saludable con el tema de superfetación. Algo que realmente no habíamos escuchado y que es que una madre de a luz, bueno, de a luz, no sé si no es foco, ¿verdad? ¿Cómo dicen? Sí, bueno. Bueno, así se dice, coloquialmente. Se dice a un bebé en el mismo momento y a otro de diferente, porque también podría ser no subrogado, podría ser de diferentes parejas. Podría ser de diferentes parejas o podría ser incluso de la misma pareja. Ah, de la misma pareja, pero en diferentes ocasiones. Pero en diferentes momentos. O sea, la superfetación implica que una mujer ya inició una gestación, ya se embarazó, ya hubo una implantación de un embrión en el interior de la matriz y vuelve a haber otra ovulación y otra fertilización. Y otra implantación. Y otra implantación. Pero entonces hay un error en el manejo de las hormonas porque tal vez no se mandó adecuadamente la señal de, oye, ya estoy embarazada, ya no me mandes más óvulos. Exactamente, hay un error porque decíamos, la mujer tiene este mecanismo de cerrar la posibilidad. Y la otra explicación, este caso que comenta la prensa es perfecto para hacer el comentario, la otra explicación fisiológica del asunto es exactamente que no es que haya habido un error. Yo le implanté otro embrión. Mmm, pero ya estaba embarazada. Ahí no hubo ningún error de ella. Pero ya estaba embarazada. Ella ya estaba embarazada, ya se había implantado un embrión y yo con mi jeringa. Voy e implanto. Voy y le implanto otro. Pero que no debieron checar que si estaba embarazada o no, o sea, o, o sea, como double check, decir, oye, te voy a implantar, pero vamos a checar por si las flies estás embarazada. Pero aunque sea triple check, a la señora le dijeron que para poder llevar a cabo el procedimiento de subrogación requería el médico que en los 15, desde 15 días antes o desde tres semanas antes ella no tuviera relaciones sexuales con su marido. Ah, pero que según tuvieron con preservativo. Pues a la mejor, a la mejor fue una falla del condón, a la mejor, no sé, o sea, el hecho es que ella haya tenido, no haya tenido relaciones sexuales, el hecho es que se fertilizó un óvulo, uno de sus óvulos con el, con su marido, se implantó y ya estando embarazada le implantaron, ¿no? Le implantaron el subrogado. El subrogado, o sea, aparte, oye, está, estábamos diciendo, ¿no? Que este es, oye, su orullo, el negrito es el único tuyo. O sea, aquí, imagínense decir, ok, ay, mira, fue tu embrión que se dividió y entonces tienes dos hijitos, no los veo, ¿no? Este, y esto no es mío. Sí, exactamente, la pareja que había, exacta, la pareja de orientales que habían encargado la subrogación, al momento de verlos, pues la apariencia les llama la atención y dicen, no, pues este, este está muy difícil que sea mi hijo. Me lo cambiaron en el hospital, pero. Me lo cambiaron o algo pasó, pero está difícil y por eso es que la mamá, esa madre, le manda la foto a la que fungió como madre subrogada, pues yo creo que incluso hasta con la duda, no, le manda la foto por compartir, pero también con la duda. Se les hacen los exámenes genéticos y resulta que efectivamente. Es el hijo de la pareja de la que subrogó. Exacto. Imagínense nada más, su perfectación, ya sabemos usted y yo un poquito más de lo que sucede en el mundo. Mi doctor Raimundo Canales, gracias por acompañarnos a Bien y Saludable. Al contrario. Un placer siempre.